Verdad, vamos a ver si podemos acabar con estilo despiadado Racha de once, racha de once y killcam Racha de once y killcam Chicos, no es un... Venga, va, segunda privadita en nubito Vamos a ver si en este mapa se me da igual de bien Este evidentemente no se me va a dar tan bien Como a mi me gustaría que se me diera Pero vamos a intentar, ahí ¡Ja! ¡Uh! O sea, es que le he pegado una cross Le he pegado una cross, le he pegado Un pedazo de nosco, le he hecho alguna Bajita bastante fresca, le he hecho de todo a ese Hombre, tío, o sea, lo siento DMD por todo Lo que he tenido que comer, pero Me ha venido súper bien esta privada, tío Para darme motivación Aquí en Nuketown me veo peor, ¿eh? ¡Madre mía! Estáis viendo, señores, que me falta Bastante, bastante aim de cerca, ¿eh? Esos reflejos que tenía antes No los tengo, ¿eh? Lo estáis viendo, ¿no? Vamos a ver Pero bueno, yo creo que durante el paso De los minutos y de las privadas Lo vamos a ir pillando Esos reflejitos Esos son los que me gustan a mí, ¿vale? Y después, seguidamente, hacer ¡Ja! ¡Uf! ¡Qué bueno, loco! Muy buena, tío ¡Ja! Vale, bien Vamos a ver Porque los luzcopes están calientes, ¿eh? Yo sé que ha entrado uno muy fresco La primera partida Alguno más puede entrar Segurísimo ¡Uf! ¡Me cachis! ¡El aporris! Un robotito fresco ¡Oh! Soy una bestia, tío Soy una puta Soy un animal, tío Soy un animal, tío Y siempre lo voy a ser, tío No lo entiendo, tío Mira que he empezado a jugar Con los ánimos bajos, tío Pero es que me los estoy subiendo yo solos, tío Me estoy subiendo los Los ánimos yo solito, tío ¡Joder, hermano! Yo no sé si este Tomahawk, tío Yo no sé si a partir de cuando tiene 50.000 bajas con el Tomahawk Es como que ya los tiras Y es como que tienen un imán o algo A tu adversario Porque a veces hago cosas Que yo mismo me sorprendo Me sorprendo, tío No lo entiendo, tío No lo entiendo, tío Igual es que tengo ¿Eh? Igual son los 90 días Que tengo jugados En este juego o algo No sé, no sé qué es Pero es algo Estoy seguro Que eso es algo Algo, algo le pasa a mi cuenta, nano Algo, algo me ha hecho el juego En mi cuenta Para que pasen las cosas estas Que pasan, tío Porque No es normal A veces yo creo Que estas cosas no son normales De verdad, señores Vamos a coger balas Que no tengo Y Joder, hermano 12-2, tío Muchas gracias, Naim Por suspender a A esta personita, tío Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver ¡Ja! ¿No ves lo que os digo, tío? ¿No ves lo que os digo, nano? ¿Qué coño, tío? ¿Qué tiempos inolvidables, H? Ni que lo digas, tío ¡Ja! Buena, 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 bueno 13-3 Y Y Y Y bastante bien, eh Bastante bien para mí, la verdad En esta partida Eso sí, eh Aquí va a estar difícil hacer killcam Antes he tenido Bastante suerte ¿Vale? Es una mezcla de habilidad y suerte Pero yo creo que es suerte Porque llevaba mucho tiempo sin jugar Y he tenido bastante He tenido suerte en tirar bien el tomahawk, eh Porque no, no, no es fácil hacer una killcam como la que he hecho ¡Ah! ¿Balísticos? ¿No tengo balas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vale? No es fácil hacer una killcam como la que he hecho Y tampoco es fácil hacer Hacer eso Eso tampoco es fácil ¡Pero lo hago! ¡Jesone! ¡Jesone! ¡Jesone, tío! ¿Qué hace un año que no juegas a este juego? Nano, relájate, tío Que la peña se va a pensar que eres hacker, nano Normal que la gente diga que hay tantos hackers, tío Porque luego llega un Notas como yo, tío Y se pone a jugar Y dice, normal El Notas es el hacker, tío Normal, tío Yo también lo diría Yo también diría, tío Que hay hackers, nano No me jodas, tío Por favor No me... De verdad, no me denunciéis, tío No me denunciéis, nano Que no soy hacker Lo que estáis viendo es en directo No hay ni monmenú Ni hay nada Os lo prometo Las cosas salen y ya está, tío Ya está, ya está bien Ya está bien Ya está bien Joder, hermano Joder, hermano O sea, es que Estoy en Narnia ahora mismo, chicos Estoy en Narnia, eh Estoy en Narnia, de verdad Lo siento, loco, tío Lo siento, loco Pero estoy en Narnia, tío Chicos, yo no me creo lo que está pasando aquí, tío No me creo, nano Que las dos primeras privadas, tío Ya no... O sea, ya no que haya ganado Sino que haya hecho las cositas Tan frescas que... Que estoy haciendo, tío Y ahora voy a intentar hacer algo mejor, evidente Ah, qué lástima Muy buena, loco Voy a intentar hacer algo mejor, tío Si me sale Killcam ahora, no sé Ya qué hago No sé ¿Qué podría hacer? ¿Qué es lo que está pasando? Tío Tío Era demasiado, señores Eso era demasiado Eso era demasiado, tío Muy buena, loco Vale, esta partida la voy a acabar ya, eh No me quiero complicar la cabeza haciendo killcam Así que Acabamos, en 2, 1 Muy buena partida, loco, nano Increíble, chicos Qué grande eres tú, loco, tío Me la juego Vamos a ver, tangona Muy buena, tangona Uf, como ha ido esa balita de recta, ¿no? Vamos ahí Chicos, a todo el mundo que me haya seguido en Instagram Ahora Os mandaré un saludito, no os preocupéis Me gustaría hacer un 20-0, eh Pero eso va a estar muy complicado Voy a intentar en esta partida, ya que voy 3-0 Intentar centrarme, ¿vale? Y asegurar todas las bajitas Así que, para empezar asegurando las bajitas Voy a hacer esto Uy Bueno, me ha salido Cantelo esto Y me nace allí No ¿Dónde está? Buena el Givert Ucles Vamos a ver, vamos a ver 2-1 Vienes por dentro Vienes por dentro Buscas eso ¡Uh! Pierdo ¡Uf! ¡Cómo me encanta hacer esas vagas, por favor! Lo he cancelado Me naces allí Y... 2-1 ¡Ah! Coche, coche, cocheo, cocheo ¡Oh! ¡Qué buena tangona! Vale, 20-0 Se fue a la puta Se piró de golpe Pues nada, ahora vamos a intentar hacer un poquito de espectacle Bueno, por ejemplo, podemos hacerlo Haciendo eso por ahí Ya nos venimos aquí Y tendríamos que hacer 360 720 1080 Y... ¡Pah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo me encanta motivarme! Sí, sí, sí Tú también sabes dar vueltas Pero yo... Yo también sé dar vueltas Las doy muy lento, ¿vale? No soy trishooter, lo sé Antes las daba... Antes las daba al gato 14 Yo antes, en mis tiempos Cuando era bueno Jugaba con sensibilidad 14 Ahora juego con la sensibilidad 3 o 4 Ahora soy un... Un fucking manco ¡Ay! ¡Qué buena tangona, tío! Nada, Cristian Eso de 20-0 con Killcam Sale muy pocas veces, ¿eh? Sí que me ha salido alguna vez Que son... Vídeos Que suele poner en el título La privada perfecta Cosas así Pero no... Eso no sale todos los días No todos los días son jauja Cancelo esto Vengo por aquí Disparo aquí Disparo allá Vengo por allí Vengo por allá Me vengo aquí Intentar hacerle una cross de buey Y... ¿Se lo hago? No se lo hago Pero ojo Ah, no No se lo hago porque Se ha ido por otro lado, ¿eh? Pájaro ¡Eres un pájaro! ¡Oh! ¡Oh, my! ¡Ay! Me has cogido el hacha Muy buena tangona Me quitaste mi hacha Y me lo clavaste, ¿eh? 9-5 Vamos a ver qué tal Mmm... Vas a tangona Ojo Decorando esos Nusco 360 Vamos a ver Entramos y... ¡Eh! Coche, cocheo, cocheo Cocheo Me querías dar la vuelta al coche, ¿eh? No puedo permitir esas cosas, tío ¡Ay! ¡Ay, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Madre mía! Céntrate, Iosone Centra sus hachas bien Vale, ahí está centrada Vamos por aquí Vamos por allí Vamos por aquí Vamos por allí Y... Ahí lo tenemos Una más para tangona Seguimos para bingo Buscamos Buscamos Estas vejitas Que no entran ¡Ay, tangona! Gente, trinco ¡Ojo, ojo, ojo! No, es ahí, es ahí, es ahí ¡Uy, qué maravilla! ¡Uy, qué maravilla! ¡Qué bien, Iván! Y por qué poquito No le he dado, ¿eh? Vamos a ver, tangona ¡Qué bien, tangona! 15-6 No todos los días son de fiesta Claro que sí, rubia ¿Qué? ¿Por aquí? ¡Mmm! ¿Cómo me entran esas cositas, eh? A ver si entra todo ¿Cómo debería entrar esto? No entra eso Pero podemos hacer que esto Entre por aquí Y... ¡Pap! ¡Pap! ¡Papam! 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 Este juego está hecho para mí, chicos Vale, no por la privada esta Que he hecho ahora Pero por las privadas Que he hecho antes Me he llevado un... 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 Me he quedado un súper a gusto, ¿eh? De verdad Vamos a ver si podemos acabar Con estilo Desquiadado Racha de 11 Racha de 11 Racha de 11 y Killcam Racha de 11 y Killcam Chicos, no es un 20-0 Pero es lo que acabáis de ver Espectáculo puro Rey Tomajao En Black Ops 2 2019 Es lo que estáis viendo, chicos 2 kills on the round Para vosotros Para todos los públicos, ¿vale? Un like Quiero 300 likes Los vídeos de vacilando con estilo Están geniales Me encantaría que retornes a troleada No, en ese no lo voy a... I'm OG, y'all new to the game Newt, newt, newt Ooooooooh O-O-O-O-O-O-O-O-O